El pasado 21 de diciembre el futbolista Ronaldinho a través de redes sociales estaba pidiendo oraciones para su mamá. Lamentablemente Doña Miguelina se había contagiado del padecimiento mundial. Ahora una muy triste noticia llega a la vida de Ronaldinho a sus 71 años de edad. Su madre perdió la vida debido a complicaciones de este padecimiento. En el último mes del 2020 Ronaldinho escribió, queridos amigos mi madre está con la enfermedad mundial y estamos haciendo todo lo posible para que se recupere rápido. Está en un centro de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco todas las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza mamá. Después de dos meses de tratar de sobrevivir en un hospital de la ciudad brasileña de Porto Alegre, la progenitora de este astro del fútbol, lamentablemente perdía la vida este fin de semana. Doña Miguelina no tuvo una vida fácil. Entre el 2012 y el 2013 ella vivía una importante batalla de salud. A ella le detectaron una enfermedad terminal, de la cual la familia no quiso dar más información. Para alegría de todos Doña Miguelina lo pudo superar y pudo seguir disfrutando de la vida y de su hijo. Ella acompañó a Ronaldinho en todos sus éxitos futbolísticos. La unión entre ellos era muy especial. Ella fue su gran apoyo y su mayor fan. De hecho en 2005 Doña Miguelina fue quien le entregó el famoso balón de oro en el campo de fútbol de Barcelona. En esta ocasión lamentablemente la madre de Ronaldinho no pudo ganarle a esta enfermedad. A causa de esta se le derivaron muchos más problemas de salud. Varios clubes alrededor del mundo han compartido sus condolencias públicas al futbolista y a su familia. Entre los miles y millones de mensajes que recibió Ronaldinho, uno de los que más llamó la atención fue el de su compañero y muy cercano amigo Leonel Messi. A través de su cuenta de Instagram el goleador argentino escribió Ronnie no tengo palabras, no puedo creerlo, solo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para vos y toda tu familia. Lo siento mucho, que descanse. Esta publicación la hizo Messi a través de la sección de historias con un fondo negro y las letras blancas. Este fin de semana un sobrino de la madre de Ronaldinho dio a conocer que el velatorio se haría en un cementerio de la ciudad y que únicamente sería permitida la presencia de la familia. A través de sus cuentas oficiales el futbolista no ha mencionado nada al respecto. El que ha sido elegido como el mejor jugador de fútbol en todo el mundo en dos ocasiones, solamente cambió las fotos de perfil en sus diferentes cuentas únicamente poniendo un fondo negro. En una nota de condolencia del club atlético mineiro con el cual el futbolista conquistó la Copa Libertadores de América en el 2013 a través de redes sociales escribieron, la familia atleticana está conmovida y comparte con su ídolo el momento de tristeza que Dios la reciba de brazos abiertos y conforte el corazón de nuestro eterno jugador. Lamentablemente miles de personas han perdido la vida a causa de este padecimiento, por eso aquí en el muro de la fama queremos conmemorar a la madre de este futbolista. Vamos a dejar un emoji color negro aquí abajo en los comentarios para poder mostrar nuestras condolencias hacia Doña Miguelina, madre del astro de fútbol Ronaldinho. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido no te puedes perder este siguiente vídeo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!